hola hola buenas noches espero se encuentren muy bien el día de hoy vamos a hablar un poquito de la salmonellosis hay que haber habido como unos brotecillos de diarreas de vómitos de náuseas entonces a veces uno dice que será que comimos algo que nos generó algún problema y tal vez nos cayó mal a veces la gente habla de una pega de una indigestión bueno en muchas ocasiones estas diarreas y todo se deben a pues alguna infección bacteriana o algún virus pero vamos a hablar de la parte de una infección que se da y que es muy común que es la salmonellosis y esto es una toxinfección que significa que este la salmonella es una bacteria que esa bacteria como tal a mí no me va a enfermar pero cuando esta bacteria entra a mi cuerpo genera unas toxinas que me va a enfermar y que me va a generar pues obviamente algunos síntomas que ya casi vamos a hablar cuando dura en cubano de 6 a 72 horas que significa que pudo haber sido lo que me comía 72 horas anteriores que me incubó en el cuerpo y que va a generar algún malestar la ventaja es que está sensible al calor entonces cuando se calienta o se cocina ella va a morir de acuerdo entonces cuáles son los principales síntomas que hace o las manifestaciones clínicas bueno náuseas vómitos diarrea dolor abdominal fiebre dolor de cabeza y este puede generar algunas complicaciones en lactantes o niños pequeñitos en adultos mayores y mujeres embarazadas o en personas que tengan alguna dificultad o alguna deficiencia de su sistema inmune y por qué entonces hablo de esto porque ven que es riesgoso para niños chiquititos y entonces en muchas ocasiones los papás tienen una práctica que es un poco inadecuada porque en cuáles alimentos se encuentran el huevo crudo entonces a los niños pequeñitos que se les da mucho un huevito pasado por agua cuando un huevito no está llegando a las temperaturas adecuadas entonces no se da una adecuada cocción si ese huevito estaba contaminado con salmonela el niño va a sufrir un brote o alguna de estas consecuencias ok entonces es importante siempre todo bien cocinado inclusive el huevo la leche bien hervida el jugo de fruta que no sea pasteurizado hay que prepararlo con mucho cuidado las carnes tienen que estar muy bien cocidas y además los pescados y moluscos también en la medida de lo posible cocidos o bien cocinados para los ceviches o esos alimentos que se consumen crudos pues si es importante por ejemplo la recomendación de que las mamás o las mujeres embarazadas no deben de consumirlos ni los niños muy pequeñitos de acuerdo entonces cuál es una de las principales recomendaciones bueno no consumir estos alimentos crudos conservar la comida preparada y cuando no se pueda se debe refrigerar calentar los alimentos bien a más de 70 grados centígrados o hervirlos separar los alimentos crudos de los cocinados y este utilizar utensilios diferentes para manipular y conservar alimentos crudos de los cocinados tenemos que siempre mantener la práctica de lavar las manos y mantener siempre todas las superficies de la cocina donde vayamos a preparar alimentos muy limpias pero sobre todo y lo más importante para evitar pues una infección de una toxinfección por culpa de la salmonella es calentar bien los alimentos y cocinar bien los alimentos ya que la única manera de perderla lo que la misma ya no esté en los alimentos es calentando bien de acuerdo entonces siempre siempre va a ser importante la cocción entonces bueno eso sería todo por hoy espero que les sea de mucha utilidad y nos vemos la próxima semana